Un importantísimo incendio que se desató durante la madrugada. En Novidio Lagos y Urquiza, en una emblemática ferretería de nuestra ciudad, cinco dotaciones de bomberos comenzaron a trabajar a partir de las 3 de la mañana, todavía sin algunos trabajos, entendiendo que hay dificultades acerca de la estructura del inmueble, habría posibilidades de tener que demolerlo. A las 2 y media de la mañana, somos alertados por una emanación de humo del local, cuando arribaba el lugar, nos encontramos con un incendio declarado en la ferretería industrial, trabajamos juntamente con bomberos zapadores, se pidió colaboración de una unidad de Galvez, también, en apoyo nuestro. ¿Cuántas dotaciones en total? Cinco en total, cinco dotaciones. ¿Las pérdidas dentro del local? Por desgracia, totales. ¿Algún herido en el lugar? No, 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 porque no había nadie en el lugar en el momento, ya estaba cerrado el negocio. ¿Hay todavía focos que se estén detectando de incendios? No, 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 ya está controlado, lo único que nos queda, unos minutitos nomás, es la parte de enfriamiento nomás, pero ya está controlado. El humo que se ve, propio de la temperatura normal que hay. ¿Qué pasó con las viviendas linderas? No, nada afectado. ¿Qué pudo haberlo originado? No, ni idea. Eso ya, la parte de... ¿Es perfecto térmico? Eso, la parte de peritos ya se encarga después de ver eso. Ya nosotros ya no, no, no hacemos pericia, digamos, ya no sabemos qué puede ser. Muchos elementos que favorecieron el incendio, ¿verdad? Y sí, muchas cosas combustibles, aerosoles, pinturas, trapos, mucha ropa de trabajo. Fue un arduo trabajo de los bomberos que durante más de cinco horas estuvieron tratando de controlar el fuego. Decíamos, las pérdidas totales incluso tienen que ver con el edificio, porque desde Ingeniería y Defensa Civil detectaron que había una columna doblada, que esto provocó la caída de una pared y no se descarta tener que demoler el edificio. A primera, en primera vista, tenemos una pared del lado que da a la vecino, que tiene un desplome de 50 centímetros. O sea, que es muy posible que la tengamos que limpiar, sacar, hacer el despiece de la misma, porque está en colapso inminente. Y después estamos viendo qué secuela puede haber tenido con respecto a los linderos. ¿Cabe la posibilidad de que se desarrolle un derrumbe? En principio ya se derrumbó sectores internos, y ahora estamos viendo, evaluando hasta cuando se enfríe todo, cuál va a ser el comportamiento de esa pared. Una pared muy alta, que está reostrada con unas columnas de hormigón. Incluso la dilatación fetal que provocó el desplazamiento de la columna, cosa muy rara en este tipo de casos. Generalmente la columna no se desplaza por efecto de la dilatación. En este caso está desplazada. Muchísima temperatura. Exactamente, se ve que lo que estaba ahí adentro, mucho poder de fuego, mucha carga de fuego. Pérdidas absolutas. Sí, sí, total. Nosotros vamos a hacer la constatación y vamos a colaborar en todo lo que podamos de municipalidad para que desde el punto de vista de la ayuda y la asistencia nuestra, tenga una ayuda a esta gente ante el semejante catastro. ¿En qué condiciones quedó el techo? El techo ya, esto da prácticamente una preimpresión y para demolarlo totalmente. Sí, acá no hay recuperación. Bueno, ahí veíamos las imágenes de la Cámara de Seguridad. El domo está instalado en la esquina, aquí en nuestra empresa, que se pudo captar y recabar esta información, que también obviamente está en manos de las autoridades para determinar, así sea cierta, cuál pudo haber sido la causa de este incendio. Esto fue cerca de la una y media de la mañana, ¿no? Estas imágenes de la Cámara de Seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!